cordial saludo maestro ley martín un gran abrazo para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo saludos para don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá un especial sobre un tema del cual dictamos seminarios y conferencias hace unos 30 años y es un tema trascendental así se habla en público presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto el entusiasmo es el 80 por ciento del éxito de la comunicación hable con ganas con ganas de vender sus ideas su imagen o sus productos pero qué es hablar con entusiasmo cuando usted habla en público es hablar con ganas con ganas de que de vender de vender que lo que está diciendo en nuestros seminarios en las conferencias y en las asesorías privadas sobre el tema de hablar en público opinamos que tal vez el entusiasmo es el 80 por ciento 70 por ciento 60 por ciento del éxito de una persona que habla en público pero habla con entusiasmo no es gritar hablar con entusiasmo no es gesticular hablar con entusiasmo no es reír y no es saltar hablar con entusiasmo es hablar con ganas con ganas de que de vender de vender que lo que usted está diciendo su comunicación tiene que llevar a la acción y este tema de hablar en público no se puede aprender por ensayo y por error usted necesita formación primero sepa qué es lo que hay que hacer y después dedíquese a hacerlo entonces el entusiasmo es el 80 por ciento del éxito de la comunicación hable con ganas con ganas de vender sus ideas su imagen o sus productos el asunto es simple quien no habla con entusiasmo fracasa por bien que domine el tema o conozca el producto porque fracasa porque no lo van a escuchar si usted no habla con entusiasmo no va a tener éxito hay una palabra que en mis seminarios en mis conferencias y mis asesorías reemplazo entusiasmo con esta palabra reemplazo entusiasmo la llamo brío hable con brío hable con ganas ganas de que de vender lo que está diciendo de vender sus ideas porque su comunicación necesariamente tiene que llevar a la acción una comunicación que no lleva a la acción fracasa y si su comunicación no es buena es posible que llegue y que lleve a una acción pero no la que usted quería comunicar no es hablar comunicar es hacerse entender y el mensaje no es lo que usted diga sino lo que el otro entienda este material de hablar en público se lo puedo obsequiar me escribe a conferencista germán díaz arroba hotmail punto com y me dice que desea que le regalen material de hablar en público de esto dictó seminarios hace 30 años y escrito cuatro libros únicamente este tema de los 12 libros que escrito cuatro son de hablar en público la comunicación frente a un auditorio debe tener fondo pero también forma que es fondo fondo es el dominio total del tema y que es forma la manera de comunicarlo y la inmensa mayoría de las personas que hablan en público tienen fondo es decir saben de qué van a hablar pero lo que no tienen es forma hable con ganas y lo más seguro es que tendrá éxito pero hable de temas que usted conozca es decir tenga fondo hable de temas que usted domine hablar en público es algo que no se puede aprender leyendo libros y viendo vídeos para hablar en público hay que vivir la experiencia porque la única manera de aprender a hablar en público es hablando pero en la mano de un especialista aprender a hablar en público es más o menos como aprender a nadar por correspondencia la primera vez que se bote a la piscina seguramente se va a hundir eran las informaciones que teníamos en mi twitter arroba g días sosa ese sosa se escribe s o s s a un gran abrazo para don luis enrique ríos en barranquilla don ricardo bedoya en bogotá y al maestro nuestro director ley martín pero especial agradecimiento para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo mi correo electrónico conferencista germán díaz arroba hotmail punto com desde bogotá la información la presentó germán díaz arroba hotmail punto com desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa